Hay gente, caramba, hay gente que no puede quedar sin diferente Ante la voz cambiante y no puedo dar, eso es sencillamente diferente Hay gente, caramba, hay gente que sigue su teoría incongruente Que ha decidido anclarse en lo confiado sin la necesidad de ser valiente Se han criticado a mi país, a la Habana, a la Habana, hacia la Oriente Se han hablado de ser y hable con país, que queda palabra Se han hablado del azúcar y la salud, del sol que nos alumbra reduciente Hay gente, caramba, hay gente que no puede quedar sin diferente Ante la voz cambiante y no puedo dar, eso es sencillamente diferente Hay gente, caramba, hay gente que sigue su teoría incongruente Que ha decidido anclarse en lo confiado sin la necesidad de ser valiente Hay gente que sigue su teoría incongruente Hay gente que sigue su teoría incongruente Hay gente que sigue su teoría incongruente Que ha decidido anclarse en lo confiado sin la necesidad de ser valiente Hay gente que sigue su teoría incongruente Hay gente que sigue su teoría incongruente Que ha decidido anclarse en lo confiado sin la necesidad de ser valiente Hay gente que sigue su teoría incongruente Hay gente que sigue su teoría incongruente ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, gente, pato! ¡De malo murió y verdad que el tumbado se acabó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, gente, pato!